Nuevas skins secretas han llegado a Piggy Roblox Así es chicos, 3 nuevas skins han llegado a Piggy Roblox Y estas skins son exclusivas Y tu las puedes conseguir en este momento Estas skins secretas que conseguiremos hoy Son nada más, nada menos que la de Fuego Piggy Piggy de hielo Y la de Pony del invierno Así es chicos, en este video te enseñaré como conseguir Estas 3 skins completamente gratis Así que si te interesan estas skins Quédate viendo este video Hola que tal, yo soy Morrazo Y se han venido en este video del Lechero Morrazo Pues bueno chicos, como les dije en la intro En el video de hoy voy a enseñar como conseguir 3 skins secretas Y completamente gratis de Piggy Roblox Estas 3 skins secretas que conseguiremos Son nada más, nada menos que Fuego Piggy Piggy de hielo Y Pony de invierno Así es chicos, en este video conseguiremos Estas 3 nuevas skins Completamente gratis y exclusivas Así que bueno chicos, antes de comenzar a ver esas skins Te quiero recordar que debes dejar un like y suscribirte Para más dios de Lechero Morrazo Andrés, eres un crack Y gracias por patrocinar el canal Se agradece bastante También le quiero mandar un saludo a Ghost Killer Un saludo Ghost Killer Eres un crack Y gracias por patrocinar el canal También le quiero mandar un saludo a Miriam Lara Un saludo Miriam Eres una crack Y gracias por patrocinar el canal Se agradece bastante Y también le quiero mandar un saludo a Nutelita Nutelita eres una crack Se agradece bastante el apoyo al canal Pero bueno, si tú eres patrocinador del canal Por favor, pásame tu usuario de Roblox Para que te dé tus beneficios Si eres patrocinador del canal, ok Pero bueno, si tú quieres ser patrocinador El link de hacerte patrocinador está en la descripción del video O simplemente para hacerte patrocinador En la página principal de mi canal Apreta el botón de unirse Y ahí te aparecerán varios rangos Lechero común, lechero especial y lechero legendario Con cada uno obtienes bastantes beneficios Desde mi solicitud de amistad en Roblox Hasta un render animado de tu avatar Bailando a perro Y si te vuelves patrocinador Pásame tu usuario de Roblox En los comentarios de este video Pero bueno chicos, ahora sí Sin más hablar Morrazo y su compañero Duki Les enseñaremos cómo conseguir Estas tres nuevas skins Piggy fuego Piggy de hielo Y pony de invierno Pero bueno chicos Vamos con la primera skin Vamos para allá Pues bueno chicos La primera skin que vamos a conseguir Es la de Piggy de hielo A perro Y por eso chicos Me traje al chico especializado En el hielo Morrazo el yeti A perro Chicos no me digan tía No, la verdad me veo bastante rudo La verdad Sé que parezco pequeño Pero soy rudo Pero bueno chicos Para conseguir esta skin Lo primero que tenemos que hacer Es dejar un buen like Y suscribirse O si no No les funcionara Este truco Para conseguir esta skin Pues bueno Para conseguir esta skin Tienen que unirse al link del juego Que está en la descripción del video Ya que estén unidos En el juego Le ponen en el botón rojo Que dice Open menu Y ya que estamos aquí Le ponemos en el botón De teleport Y aquí nos vamos al mapa De carnival Y ahora chicos Nos vamos en la parte de atrás Seguimos pasando por aquí chicos Y ahora pasamos por Este pequeño Como túnel Ok Pasamos por aquí Ya que tocamos ese pequeño Como tubo chicos Nos enviará a este mapa De la nieve A perro Pero bueno chicos Ahora tendremos que buscar Al pijelado Y nos tiene que atacar El pijelado chicos Tenemos que buscarlo por aquí Ya que aparece por aquí Veamos ¿Dónde estás pijelado? Ya con que lo toquemos chicos Ya tendríamos El emblema de Frozen Piggy O sea de Piggy congelado Así es chicos Con que solo nos mate Este personaje Ya tendríamos el emblema Y para comprobarlo Si nos vamos a la zona De emblemas O sea de valles Pasamos por aquí chicos Y aquí debe de estar El nuevo emblema Que dice Frozen Piggy Ya podemos transformarnos En este monstruo A perro Miren chicos Tiene un bate congelado A perro Chicos Vamos a ver el jumpscare De este personaje A perro Nos da con el bate Chicos Dieron ese jumpscare Oh la 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 Chicos Esta skin me gusta bastante La verdad Pero bueno chicos Vamos a ir a conseguir La siguiente skin Así que prepárense chicos Vamos para allá La siguiente skin Que conseguiremos Es la de Piggy de fuego A perro Y por eso me traje Amorrazo El sombrero grande Para conseguir Esta fabulosa skin Pues bueno chicos Nos vamos al botón De open menu Este de color rojo Y ahora chicos Apretamos donde dice Teleport Y nos vamos de nuevo A carnival A perro Chicos ya que estamos Aquí en el carnival Chicos aquí les recomiendo Que cambien el tiempo del día Que no sea de noche Sino que sea de día Ok Y nos vamos a open menu Aquí hay una sección Que dice cambiar el tiempo Que es el cuadrito Que está hasta el fondo Ok Y ahora chicos Apretamos en que sea de día Ok Ahora chicos Ya se ve más brillante Y podemos conseguir Esta skin más fácil Chicos Ojo aquí Nos vamos por aquí Vayan siguiendo por donde voy Escalamos por este túnel Pasamos por aquí chicos Ahora nos volteamos Ahora chicos Pasamos por aquí Y ahora chicos Pasamos por este camino Y no largo Vámonos por acá Vámonos por acá Y chicos Consigue esta skin Es bastante fácil Solo que es un poco tardado Ya que el camino Es bastante largo Pero de que es fácil Es fácil Ok Pasamos por aquí chicos Ya casi llegamos Ya casi llegamos En lo que llegamos chicos Vamos dejando un buen like Y suscribiéndonos chicos Podemos llegar a los 3000 likes chicos Se puede chicos Si se puede Y chicos Ahora nos caemos aquí Así Y chicos Aquí habrá una focata Solo tenemos que tocarla Y ya tendríamos el emblema Más nuevo de este juego Aquí está chicos Fire Piggy Hola 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 chicos Miren esta skin Está fascinante Miren Lleva fuego en sus manos Hola Hola Y ahora chicos Si apretamos Jumpscare Hola chicos Nos da con el fuego Hola 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 ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? Esta skin Está fascinante chicos Le doy un 10 de 10 Esta skin Pero bueno chicos Llegó el tiempo De ir hacia la siguiente skin Vamos a conseguir La skin de Pony Pero de invierno Posiblemente como veremos A Pony En el tan acercado Piggy 2 Ya casi llega chicos Ya casi llega Ahora si chicos Vamos a conseguir La siguiente skin Vamos para allá Chicos Ahora si estamos listos Para conseguir La siguiente skin De Pony Invernal Y que mejor chicos Que traer a la calabacita Morrazo Para conseguir Este difícil emblema Quédame chicos Es un poco difícil Este emblema Ya que es como Pasarse un nivel De Piggy ¿Ok? Es tardado Pero si sabes Jugar Piggy Eso se estará Pan comido Pues bueno chicos Llegó la hora De ir a la aventura Nos tenemos que ir A Open Menu Ahora nos vamos A Teleport Y de nuevo Nos vamos a Carnival Este mapa Es clave Ahora chicos Pasamos por la boca De Mr. P Pasamos por los carros Chicos Y chicos Pasamos por este Carro como marrón No lo sé Como chico amarillo Y aquí nos va a teletransportar A un mapa ¿Ok? Vamos vamos Teletransportame Teletransportame Tarda un poco En teletransportar Pero ahí vamos chicos Ahí vamos Ahí vamos 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 Chicos Ya estaríamos aquí En el mapa De la nieve Y aquí hay que tener Mucho cuidado chicos Tenemos que buscar Primeramente La llave roja Cuidado con este Que anda aquí chicos Tenemos que escapar Básicamente del mapa Pero sin que esta cosa Nos mate Esta cosa de hielo Cuidado chicos Es un poco tonta Esa cosa de hielo Si la hacemos bien No nos matará ¿Ok? Y chicos Aquí estaría La querida Llave roja Ahora chicos Nos vamos A la puerta roja Cuidado con el este Chicos Cuidado 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 Que ahí estaba Que ahí estaba Chicos Y si no me equivoco Chicos Aquí está La llave roja Ahora chicos Pasamos por aquí Y tenemos que buscar Ahora una barrera ¿Ok? Para ponerla ahí Tenemos que buscarla Por aquí ¿Dónde estará chicos? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí estará chicos Miren acá Atrás del árbol Aquí está ¿Ok? Ahora chicos Como ya sabemos Dónde va esto Aquí va Listo chicos Ya escalaríamos Por aquí Ahora nos vamos Por aquí chicos Y ahora tenemos que buscar Una llave blanca Y aquí es bien difícil Buscar la llave blanca Chicos Básicamente porque La nieve aquí es blanca Tenemos que buscar Una llave completamente Blanca chicos ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Chicos Aquí la llave es bastante Difícil de encontrar Pero miren Si van señalando Así con el puntero Aquí la encontrarán ¿Ok chicos? Es bastante difícil Porque está coordinada Con la nieve ¿Ok? Y aquí estaría chicos Nuestra querida llave blanca Abriríamos Y ahora chicos Pasamos por aquí Sigan por donde voy Pasamos por aquí chicos Seguimos caminando Seguimos caminando Y chicos Aquí estaría Pony Apero Y con solo tocarlo Ya tendríamos La nueva skin Ya tendríamos La querida nueva skin De Pony Invernal Pero bueno chicos Ya podríamos regresarnos Ahora le ponemos En lift Y nos regresaríamos A nuestro server Ahora chicos Si nos vamos A la zona de emblemas Ya tendríamos La skin De nuestro querido Pony Pasamos por aquí chicos Y por aquí Debe de estar La de Pony The journey continues Y chicos Esta emblema Nos da Dos skins ¿Ok? La de Pony Sin infectar Y la de Pony Infectado Yo me quedo Con la de infectado Me gusta bastante Miren chicos A perro Vamos a ver El jumpscare De este Pony Hola chicos Nos corta el cuello Ala, 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 ala Bien, bien Ese movimiento Es de locos Pero bueno chicos ¿Qué opinan De esta skin? Chicos ¿Qué opinan De estas skins? Es difícil Conseguirlas Es fácil Pongan en los comentarios ¿Qué te parecieron Estas skins? Pero bueno Si te ayudó este video Puedes dejar un buen like Y suscribirte Pero bueno chicos Ya saben que yo soy Morrazo Y nos vemos en el próximo video Adiós chicos Bye Pony ¿Qué tal de eso? Ahora eres un ladrón ¡Ajú! ¿Qué tal de eso? ¡Ajú! 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 ¡Ajú!